y junto con su cabildo, nos comprometimos a venir y estamos gustosos en Telo Lorna. El gobernador del estado está junto con mi esposa, aquí con ustedes, muy contentos de estar en este pueblo maravilloso que tiene, como se sabe, además de gente buena, gente de trabajo, un clima extraordinario. Muy parecido al de mi tierra, pero es mejor aquí. Nos da mucho gusto estar aquí. El gobernador del estado viene con mucho gusto a acompañarles para dar el arranque de esta feria. Que deseamos que salga muy bien por el bien de Telo Lorna, que se diviertan, que se diviertan bien, que sea una feria para la familia y que sepas, presidente municipal, que el gobernador es tu amigo y que el gobernador está para cedir a Telo Lorna. Y que cuantas veces sea necesario, estaremos con ustedes, pendientes de este pueblo al que le tenemos aprecio y respeto. Allá saludo a mi amigo Adrián, con quien fuimos compañeros diputados. Y a todos y cada uno de ustedes quiero saludarles, ratificarles mi respeto, mi ánimo de trabajo con este pueblo. Muchas felicidades, que todo vaya muy bien, que viva Telo López. Felicidades.